Sara Valero, jugadora del Dijon. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas. Pues todo bien por aquí. Todo bien. En cuanto a la competición también, el último partido que jugaste ganaste, Sara. O sea que por ahora, fin de semana feliz, podemos decir. Sí, siempre es mejor los fines de semana cuando ganamos. Vemos que jugamos un viernes, así que podemos descansar en paz, como se dice, ¿no? Eso es. Con el trabajo hecho. Vamos a contarle a la gente que el otro día, bueno, llevamos ya un par de semanas hablando para concretar la entrevista. Y el jueves pasado tú me dijiste que tienes alguna que otra superstición como deportista. Cuéntanos, ¿qué manías tienes? Pues la verdad que tengo varias. Una que me pegó en España, la verdad, cuando jugaba en guardia, es que me gusta comer una pizza el jueves antes del partido. Es verdad, estar en casa. Hay veces viene gente, hay veces no, depende. Que en España se hace mucho más que en Francia esto. Y es verdad que antes de partido es que el día antes tengo cositas que tengo que estar así, así, como a esta hora. Porque son cosas que no puedo cambiar. Porque si hago un mal partido y que no he hecho estas cosas, ya me pongo fatal. Y no concedes entrevistas el día antes. No, el día antes del partido nunca, lo siento. Oye, y Sara, en el momento de salir a la pista, ¿tienes alguna manía, algún ritual de vestirte siempre con alguna prenda que coincida? Escuchar la misma música antes del partido, ¿alguna manía más? Sí, tengo siempre la misma ropa interior. Vale. Me he visto siempre de la misma manera. Hago en el mismo sentido, arriba, me peño, abajo. Y después, no, la música, todo esto se gestiona en el vestuario. Pero tengo siempre el mismo calentamiento, lo hago de la misma manera, de la misma manera. Sí, tengo muchas cosas. ¿Crees que las vas a mantener? Porque tú eres una jugadora muy joven y muchas veces las veteranas dicen, sí, cuando era joven pensaba mucho en esas cosas, pero ahora que soy mayor ya no le doy importancia. ¿Tú has tenido una evolución, conforme cumplías años, has ido eliminando supersticiones y manías o las mantienes todas? No, todas igual. Además, el calentamiento creo que tengo más cosas ahora que el cuerpo está ya envejeciendo también, así que pongo un poquito más de cosas, pero si no, lo de siempre lo tengo. Ok, ok, ok. Bueno, por ahora te van bien las supersticiones. 41 puntos el equipo. Séptima posición, ¿cómo lo enjuicias? Sara, ¿está siendo una buena temporada? A ver, yo creo que en general sí que está siendo buena temporada. Luego vamos a hablar más en concreto de la final, pero hay que recordar a la gente que no lo sepa que Dijon ha hecho una gesta increíble y es meterse en la final de la Copa de Francia. Jugará contra Mets. Pero bueno, luego hablamos de eso. Bueno, séptima posición en la liga, ¿está bien o no? La verdad que no es donde queremos estar, queremos estar un poco más arriba, pero con el inicio de temporada que tuvimos, tuvimos muchísimas lesiones y la verdad que hicimos partidos que ganamos puntos, no sabemos cómo, cuando fue este tiempo que estábamos muy pocas en el campo, así que creo que con todo lo que pasó no estamos mal, porque nuestra ambición es de ir en Europa y mismo si ahora no estamos, como que no depende de nosotras solos si podemos estar en Europa o no, tenemos nuestra chance, así que creo que podemos decir que estamos en un sitio que queremos estar porque podemos ir en Europa todavía. Claro, al final, tu temporada individual, ¿cómo te estás viendo? O sea, ¿te notas que eres una jugadora importante en el equipo? Sí, la verdad, es que somos un equipo muy joven este año y yo mismo tengo 26 años, soy una de las más mayores y como dije, además soy capitana este año, así que la verdad que intento, mismo si no estaba capitana, pero intento ayudar a las jóvenes que tenemos más regularidad en el campo, así que creo que el entrenador confía mucho en mí y intento para hacer todo lo que puedo, como lo siempre, no me creo que tengo una misión particular, pero yo siempre actúo para que siempre seamos mejor y intento hacer lo que puedo para ayudar y para estar en lo mejor de mí. El Chambre ocupa la quinta plaza, está claro que en antes es cuarto y yo creo que eso ya es imposible, pero viendo el calendario, Sara, ¿es posible todavía la quinta plaza? Porque a vosotras os queda Meriñac, París, Niza, Toulon y Estrasburgo, creo, y el calendario de Chambre es muy difícil, sobre todo al final. ¿Tú ves factible recortar esos siete puntos? Sí, bueno, nosotras tenemos que ganar los cinco partidos que quedan, sí o sí, esto no tenemos otra opción. La verdad que Chambre los tres últimos partidos son Nantes, Brest y Messe. Así que esperemos que estos no los ganan y tendrán que perder un partido más de los dos que quedan, así que ya veremos. Y después delante tenemos también a Plankuc, Brest y Messe está justo ahí también. Niza también ni tan lejos, pero todos se juegan las unas contra las otras, así que van a perder algunos puntos, unas de delante. Así que esperamos ganar estos puntos nosotras, pero sabemos que no va a estar fácil. Quinta posición, quinta posición vuestra, digo, si es de Chambre no, pero si vosotras quedaseis quintas en Liga, prácticamente tendréis asegurada la participación en competición europea el año que viene. Ahora tenéis una bala extra, vamos a decir, porque si ganáis a Mets en la final de Copa, también jugaríais en Europa. Bueno, primero vamos a la consecución de la gesta. ¿Cómo fue esto? Porque en las semifinales ganasteis a Nantes, que es un equipo con mucho más presupuesto que el vuestro, y con jugadoras ya de mucho nivel, internacionales en muchos países. Sí, claro, al final en el papel no estábamos favoritas por nada, y demás ahí en su casa que casi no han perdido nada. Lo que pasa es que nosotras a ser europeanas este año entramos en cuartos, así que ganamos en Misa ahí, y nos tocó ir a Nantes. Fue un partido muy particular, porque jugamos la semana de Mets en casa, fuimos a Brest el miércoles, y claro, del miércoles al sábado no tuvimos tiempo de volver a casa, porque Nantes y Brest son así, y nosotras a la otra punta de Francia. Así que quedamos ahí, fue una semana súper larga, tuvimos mucho problema de viaje, la verdad es que llegamos ahí reventadas. Y lo que pasó es que nos dijimos, chicas, no tenemos nada que perder, y solo queremos hacer un buen partido, que al final del partido nos miramos todas en los ojos y que dijimos, bueno, ya hasta fueron mejor, o no, pero nos hemos dado todo. Así que cuando empezó el partido pusimos mucha agresividad directamente, así que creo que los árbitros se pusieron en un nivel un poco más, aceptaron también cosas porque lo hicimos al inicio, y de verdad este partido lo ganamos en equipo, porque fue realmente la una con la otra, con esta agresividad de esta, que entonces la otra viene a cerrar, la otra bloquea la otra, fue, no te podría explicar, pero estas sensaciones, estábamos todas al final del partido reventadas, pero te digo, ni sabíamos cómo hemos hecho para correr. Pero con esta sensación de adrenalina que nos puso todo el partido, es que fue, ganamos todo el partido, de 3, 4, 5, es como que no fue un robo o un gol al último segundo, es que todo el partido ganamos de 4 o 5 y fue una sensación increíble, de verdad. Cuando salimos del partido, ni nos podíamos creer, teníamos 18 mensajes, estamos como si y habíamos, fue una fiesta, de verdad. ¿Crees que, bueno, va a ser el partido más importante, el del 18 de mayo, que vas a jugar en Francia? Sí, de nivel de, es que sabemos, es una final al final, tener un título, creo que el Gidea nunca tuvo título desde que cogió el balón mano, y mucha gente nos espera, ni nosotras las primeras, es que queremos, es que ganar un título, una copa, es algo que casi nunca te pasa, en el sentido que aquí en Francia, por lo menos, siempre son los mismos equipos en final, o por lo menos en sumi, y este año poder llegar ahí, la verdad es que todas intentamos, ya intentamos pensar en la liga en primero, pero sí que, si nos preguntas, soníamos ganar este título. Claro, claro. Te hace mucha ilusión, seguro, pero, ¿con qué jugadora de Mets te hace ilusión? Que ya te habrás enfrentado en liga, obviamente, contra ella, pero, ¿tienes alguna jugadora que te guste especialmente en Mets? Pues, la verdad es que son muy buenas todas, es que tienes la primera en línea, que es de Andinamarca, y la segunda, que es de Francia, así que quiero decir, tienes el top mundial. No hay una jugadora que dice, bueno, esta, si tenemos retraso, hacemos un bloqueo, y bueno. Y yo creo que todas, de verdad, es que todas a su manera, te ponen un problema que tienes que redormir. No te podría decir una especialmente. ¿Quién es la pivote que más te gusta ahora mismo, en el mundo, digo? Es una buena pregunta. Es que, en el viejo tiempo, Edi Loque era, y creo que jugaba todavía, la verdad es que yo me quedo con ella, porque es una pivote, hace de todo, y es muy buena, está muy luchadora, y nunca para, es que creo que me quedo con ella, sí. No fallas. Si eliges a Loque, no fallas, es lo bueno. No, exacto. Es seguro. Oye, Sara, tú tienes contrato con Dijon, ¿hasta qué año firmas con ellas? He firmado ya hasta 2026, dos años más. Vale. Estás contenta, me imagino, ¿no? En la ciudad, en el club, has dicho antes que las capitanas, una jugadora importante de un equipo que, claro, es muy difícil llegar a la zona noble, digamos, de la liga francesa, pero sí que es verdad que la intención y los objetivos de Dijon siempre son de crecer, ¿no? Yo recuerdo cuando estaban allí Carmen Campos y Elie Cesario, que el equipo siempre quería crecer, jugar Europa, etcétera, etcétera. ¿Crees que va a ser igual, no? Año 25, año 26, el equipo tiene la misma mentalidad, ¿no? De seguir creciendo. Sí, exactamente. Ya, de hecho, creo que es uno de los clubes más estructurados, para decirlo así, de Francia, en nivel de todo, quiero decir, estructuras, todo, de verdad. Y este año que viene subimos un poco el presupuesto, así que vamos a firmar más profesionales, que ya no estamos 14. Y también ponen mucho en las chicas del centro de formación, entonces tenemos mucha gente calidad al entrenamiento, y sí que ellos aspiran a Europa, es que al final el año pasado fuimos, así que no queremos tampoco bajar esto. Sabemos que es muy complicado con los equipos que tienen mucho, mucho presupuesto de más de lo que juega en Champions League, pero esperemos y luchar por lo menos, como siempre, quinto, cuarto, por ahí. Oye, ¿has pensado en volver a España alguna vez, a jugar? La verdad es que la idea no me molesta, por nada. Ya tengo un contrato hasta 2026, así que yo veo así porque el cuerpo ya decide un poco para mí también, como todas, y hasta sí que veo los dos años que vienen, sé que estoy aquí, y la verdad es que me lo pensaré al momento que vendrá la oportunidad, o vendrá el momento, o cuando se me acabó el contrato ya, como sé que tengo dos años más, no me lo pienso tan lejos. ¿Te hace ilusión probar alguna liga que no sea la francesa? O sea, me refiero, porque te hayan hablado, pues me gustaría jugar en Hungría, o en Dinamarca, o en Alemania, o en Rumanía. La verdad es que no me vino la oportunidad, pero si tengo una oportunidad, la estudiaré que yo no me molesta moverme, no soy de alguien que me quiero quedar sí o sí. Creo que hay muchas ligas ahora que crecen un montón, porque antes había ligas que había uno o dos equipos que sí eran buenas, y atrás era un poco más complicado, y creo que todo está evolucionando bien, así que, ¿por qué no? Y en la selección, Sara, ¿piensas mucho? Ahora ha habido un cambio de seleccionador, ya sabes que Ambrose Martín ha relevado a José Ignacio Prades, que tú conocías obviamente mejor de la etapa de guardés. No sé si están en contacto contigo desde la selección, si han hablado contigo alguna vez, y si tú esperas poder volver en algún momento. Yo con Ambrose nunca he hablado, y desde que cambiaron nunca me llamaron, así que es verdad que siempre es un placer jugar por la selección, así que si tengo la suerte de volver iré con un placer enorme, pero ya estoy, sabes, con el club, estoy pensando mucho en el club, siempre me doy 100%, si después lo que doy le gustan, pues iré con placer, verdad que sé que ya juego por el club, quiero decir, todas las mañanas no digo tengo que ir a la selección, ¿sabes? Pero si yo, siendo lo que hago, los gustan, perdón, me llaman iré con placer, y si no, así es, sé que hay mucho talento en España también, ¿sabes? Es que justo la demarcación del pivote es la que más competencia tiene, y encima es que todas las jugadoras son súper jóvenes allí, porque claro, si tuviese España dos pivotes muy buenas de 35 años, pues llegaría un momento que las más jóvenes tendríais un puesto, pero claro, es que al final Kaba y Lisa son muy jóvenes y están jugando Champions. Claro, las dos. Exactamente, One Champions tienen mucho tiempo de juego y son muy buenas, así que ya veremos, pero nunca sabemos lo que puede pasar, y como te digo, hay mucho talento y cada entrenador también tiene sus opiniones, así que yo sigo el balón de mano español igual, y siempre feliz, ¿sabes? Si me llaman bien y si ganan sin mí bien también, ¿sabes? Así es la vida de un deportista también, ¿sabes? ¿Sigues al guardés, Sara? Sí. Sí, ya he visto el primer cuarto. A ver, sí, sé que a Puriño no van a dejar nada tampoco, así que va a estar creo un partido, además creo que pasa por Teledeporte. Veremos lo que pasa, pero va a estar muy igualado, eso es así. Sara Valero, jugadora del Dijon, mil gracias por habernos atendido en Deporte 100%, mucha suerte para lo que resta de temporada en Liga, pero sobre todo mucha suerte, te apoyaremos mucho el día 18 de mayo. Somos muy de Dijon el día 18 de mayo, que lo sepas. Muchísimas gracias, dicen. Cuídate mucho, un beso. Tú también, un beso.